Hola si, muy buenos días. Muy buenos días. Estoy aquí con un nuevo video. Aquí los encontramos en el Tiangue. En el tránsito. Como ustedes pueden ver. Vamos a ver. Novia. Que se encuentran aquí en este lugar. Esta es la elegancia. Este es Novia. ¿Cuál es el precio amigo de las Novia? ¿Cuál es el precio? A $4.50. $4.50. $4.50. Este es el precio. Para los que están interesados. En invertir en una de estas hermosas. Novia que están aquí. Aquí. Seguimos aquí. Revinadlo. Revinadlo. Que les quedan más quejaditas. Alimentar. Seguimos aquí. Revinadlo. Revinadlo. Esta es la elegancia que ha venido hoy. Este día. En el Tiangue. El tránsito. ¿Los pies hay 100? ¿Los hay un lado? ¿Los hay un dólar o dos? ¿Los hay un rebaje? ¿Los hay un dólar o dos? ¿Los hay un dólar o dos? Muy económico. Estamos dando cuenta amigo. Sobre el precio. Muy económico. Muy barato. Muy barato. Y lo mejor de lo mejor. Es elegante. Vamos a continuar aquí. Enfocando aquí. Estas hermosas novidas. ¿Cuál es el precio amigo? De estas hermosas novidas. Estas hermosas novedas. ¿Los hay un dólar o dos? ¿Los hay un dólar o dos? ¿Los hay un dólar o dos? Muy económico amigos. Ustedes están dando cuenta. El precio es muy barato. Aquí es de todo precio. En su precio. Ahí está el amigo. Quiere hacer una compra ahorita. Como no amigo. Tan muy hermosos. Elegancia de novia que han venido hoy este día tránsito continuamos enfocando las hermosas nodillas como ustedes pueden ver esta es la elegancia de todo que a un precio muy barata muy económica esta es la elegancia que tenemos hoy este día aquí en el Tiangue bueno vamos a continuar enfocando aquí estas hermosas nodillas suscríbanse amigos para los que aún no se han suscrito suscríbanse a su canal El Salvador mejorando vida tráendoles a ustedes siempre lo mejor lo nuevo lo mejor lo nuevo cuál es el precio amigo cuál es el precio a cuatro y medio y estas a dos ochenta se van estas tres a la jersey esta jersey cuatro pesetas bueno la jersey ahí como ustedes están viendo el amigo dice que a tres cincuenta los precios aquí son muy económicos muy baratas amigos y sobre todo es elegancia de novia que se encuentran hoy este día aquí en el Tiangue en el tránsito amigos es hermosura 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 de novia este día muy hermoso amigos como ustedes pueden ver vamos a seguir enfocándola para que ustedes tengan más o menos una idea amigos siempre tratamos de hacer lo mejor un buen trabajo de enfocarlas aquí amigos para los que se preguntan eh qué horror gracias 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 bueno amigos ahí ya estaba bromeando un amigo que hagamos muy bien aquí en nuestro trabajo estamos tratando de hacer lo mejor amigos porque bueno para los que se preguntan eh eh estoy nuevo en este canal eh mi nombre es José eh porque yo sé que algunos se han de preguntar amigos que quién será la persona que está grabando yo soy un amigo de de el que también de mi amigo Mario que es que él también es el que graba los videos es el dueño de este canal amigo bueno él es el que graba seguidamente pero como ustedes ven amigos nosotros aquí siempre tratamos de hacer el mejor trabajo amigos vamos a continuar aquí amigos enfocando enfocando estos hermosos estos hermosos estos hermosos toros toros pura raza pura raza pura raza pura raza lo que ha venido hoy aquí cuál es el precio cuál es el precio cuál es el precio 8 los que están aquí bueno amigos miren el precio es muy económico para la calidad del animal que ha venido a este día aquí es elegancia como ustedes pueden ver es muy buena calidad y muy barato sus precios muy económicos así que para los que estén interesados amigos pueden enviarles sus comentarios ¿cuál es su número de teléfono? ¿cuál es su número de teléfono? no tiene no tiene bueno pero para los que quieran preguntar amigos dejen su comentario ahí ¿cómo tiene? no no tampoco no bueno muchas gracias no 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 vamos a seguir aquí Estamos grabando y estamos enfocando esta elegancia. Muy bonito, muy hermoso lo que estamos viendo ahorita. Este es lo que ha venido hoy este día aquí en el Tiangue. Bueno amigos, gracias por seguir aquí en su canal El Salvador Mejorando Vida. Vamos a continuar. Suscríbase, toque la campanita de las notificaciones para que les pueda notificar un nuevo video aquí en su canal. Gracias.